Dame sonido, babilo Dime 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 El tiene un componente que anda acelerado Que si coge la volanta puede dejar pa'l tirao El sistema, el sistema, el sistema El sistema, el sistema El sistema, el sistema No confían porque lo ha traicionado que le prende el cargador Se le quedó pegado y no subió El sistema, el sistema, el sistema El sistema, el sistema El sistema, 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 el sistema, el sistema Azul, rojo y blanco la seña la tiramo Una cerveza en la mano desde que nos levantamos Si hay un motor prendido de una vez no le montamos Si hay una vuelta cerca de una vez no le frenamos Se está vendiendo al ojo con tapites que pesamos La hierba no se corta y con la funda nos buscamos Si no aparece un choco con cigarros lo enrolamos Y si tenemos un problema un macheto nos enganchamos Frenan a las cinco de la mañana rompieron la ventana D-Cring andaba en busca de la pistola y la tana Hallaron marihuana le dije que fumaba Que el problema de la calle era que me arrebataba Con una nota alta así yo te frenaba Donde quiera que te meta yo salía y te buscaba Mientras yo te preguntaba Yeri a ti te cachabas pa que dieras tu la luz De donde tú te clavabas El sistema 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 El sistema, el sistema, el sistema Componente que anda acelerado Que si coge la volantad puede dejeap al tirao El sistema, el sistema, el sistema, el sistema, el sistema No confían porque lo ha traicionao' que le prende el cargador Se le quedo pegao' y no subió El sistema, el sistema, el sistema, el sistema Ven paro tara para... El sistema, el sistema, el sistema, el sistema El sistema, 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 el sistema. G, primero Dios, y después Babylon. Darling Night, la bola blanca, el que tumba la negra. Flow Cineguero, Jerry Valabala, La Vaquita. Zero Fight Records, la Masi Music, Medina Record. Bloquejero, una sola red. Chippa con chippa. Ahí viene Cito, con los juguetes modernos. Pa' que aprendan del sistema, muchachito. ... ... ...